Sos un pelotudo, chiqui, ¿cómo te vas a meter con el oso? Salame que sos, loco. ¿Le podés avisar que no le lavo los platos a nadie? ¿Te acordás en el 2004 el asalto al blindado? ¿Eh? ¿Te acordás en el 2004 el asalto al blindado? Cinco muertos hubo, ¿te acordás? Ese fue el oso. Está bien, buenísimo. ¿Y vos por qué estás acá? Un pelotudo de mi barrio en Chedroacán siempre me rompía las pelotas. Batateaba, batateaba, me jodía, me jodía. Este con día no me jodió más. Soy cuervo, guacho. Me recontra cabió. Te venía a avisar nada más, tenés cuidado. ¿Cómo lo tenés, eh? Te manda a ventajitas, te llama, te dice que está linda. ¿Pero pasó? Así muerta, ¿tato lo pasó? ¿Pasó? 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 Me hice la estérica, todo lo que teníamos que hacer. Pero no, no me acuesto ni loca. ¡Pará! ¡Pará, cariño, tampoco es un monstruo! No, no estoy diciendo que sea un monstruo, ¿no? Para nada. Sí, le das, por supuesto. Sí, es la verdad. Le das, es la verdad. La verdad. Sí, que es un guacho, porque te lleva a lugares, es encantador, es carismático, pero te lleva a una zona donde terminás cayendo siempre. Sí, te entiendo, te entiendo, porque a mí me pasa lo mismo con Nino. ¿Sí? Pero como que yo sé que Nino es medio chanta, una hora está como borrado, le dejo mensajes, no me los contesta, me pone nervioso. Bueno, bastante borrado, pero te juro que es como, aparece, me mira con esos ojos, me dice dos cosas, me dice que me extrañe, y yo le creo que me extrañeo. No, o sea, a lo mejor elijo, créanme. Mejoría selectiva. ¡Opa! ¡Qué frase! De más, me brindemos por la frase. No, eso que es un café. ¡De copas! Es una frase muy loca. Pero, con Tato. Ahora, hay una distancia prudencial, a mí es mejor. Claro. ¿Por qué me miras así? Porque estás muy confiada. Tenés que tener cuidado, cariño, porque con Tato, en cuanto te diste vuelta, fuma. Salud. No, dos veces. Gracias. ¿Qué pasa, chiquita? Ah, yo pensé que se venía el cachetazo. Tenía sentado y no me dejaba estar mucho tiempo para... No, no puedo creer que estés acá. ¿Te podría decir lo mismo? Sí. Mira, yo no... No sé si es el momento o el lugar para decirte esto, pero yo no... Yo no quise que pase tanto tiempo. ¿Entendés? Nada, yo estaba jugando y no compromiso. Sí, ni tiempo, ni tiempo. Sí, pero no me di cuenta de que era así. Si yo me hubiese dado cuenta, yo... Te entiendo, chiquita. Yo te entiendo. Igual me podrías haber buscado vos también. O sea, vos sabés que yo no te hubiese dado vuelta nunca la cara. Soy la hermana del papá. Sí, sí. Pero no quise, chiquita. ¿Por qué no quisiste? No me gustaba lo que veía de vos. Ese personaje que te armaste, soberbio, excesivo, ¿no? Ese no era vos. Ese no era mi sobrino. Ese no era el hijo de Carlos. Y mirate ahora, chiquita, ¿eh? Si tu papá tuviera que verte... Bueno, mirá. Igual, yo sé que vos sos inocente, ¿eh? Yo eso lo sé. Y yo también sé que en el fondo sos una persona que sos un buen chico. Pero te repito, es ese personaje que te trajo hasta acá. Chiqui, esto te tiene que servir como un llamado de atención. Como un llamado a la atendida. Una vez que salgas no te puede volver a pasar una cosa así. ¿Me entendés? Sí. Entiendo. Y entiendo también... Que se podría llegar a decir que viniste solo a cagarme a perro. Bueno. No, y además... Lalo y yo discutimos feo. Y desde la noche que no sé nada de ellos. ¡Mirta! Mi amor, que temprano. ¿Querés desayunar? Sí, pero hoy tiene que ser un desayuno muy especial. Tiene que ser un desayuno para un rey. O aspirante al trono. No, rey. Vos sos un rey. Ya lo todo por mi cuenta. ¿Sabés qué? Sos la mejor mujer que hay sobre la paz de la Tierra. Guau. ¿Cuántas veces me has dicho lo mismo? Lo mereces. Bonito. Hermoso. Bueno. La verdad que dormí muy bien. Hacía rato. Me alegro. Ese es un gran colchón. No, el colchón... Dormí hasta con cargo de presencia. Está bien, pero también el hidromasaje... No, la verdad que muchas gracias. No, no, agradezco. Lo tenés merecido. No, no, no. Te llamé anoche. Me abriste las puertas de tu casa, así que... Bueno, quiero que sepas que... a los amigos atiendo las 24 horas. Ajá. Y qué suerte que descansaste bien, porque vas a tener un desgaste físico importante. Tomaste ese juguito, vas a hacer un par de kilómetros en la cinta. Ajá. Y después venís y disfrutás de este hermoso desayuno. ¿Todo eso me como? Todo para vos, ¿no? Bueno, vení que te muestro el gimnasio. Ajá, tenés gimnasio también. Bien, también tenemos... una empresa plana para las habitaciones, tenemos playroom, libros y... Buen día goleador. Despacito, despacito, porque ya son casi las nueve de la mañana y yo en realidad debería estar llegando, no yéndome. Ajá. Y la verdad, no estaría nada bueno que Tato no descubra, ¿vale? Tato de estar durmiendo hasta ahora. Sí, debería, pero te aseguro que justo hoy, que necesito que duerma, se levantó a las seis de la mañana a tomar mate. Este... ¿Me das un beso? Sí, 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 pero... despacio, todo parado. Hasta que me prendo, me prendo, no me para nadie. Chao. Ya me duermo. Buen día. Hola. Buen día. Hola. ¿Qué tal? ¿Descansaste bien? Más o menos. Estoy... La verdad no pude pegar uno junto a la noche. Estoy... muy mal por Cristian, pobrecito. Pobrecito, Cristian. Es verdad. Hola. Buen día. Hola. Vení. Sentate. Sí. Este es un desayuno digno de un volante de creación. Disfrutalo, campeón. Un poquito abajo. ¿El servicio a mí también? Sí, sí. Gracias. Estoy muy mal. ¿Cómo te explico? Partámonos. El santo no es un santo. ¿Está bien? No es un santo. Sí. Si él quiere colocar un jugador, sí. Sí. Te metes en el medio, te pasa por arriba. Es así. Pero con los jugadores, no. O sea, con sus jugadores, no. Si él... vive eso. O sea, nunca va a hacer algo en contra de sus intereses. Despertate, Chiqui. Despertate. Ese tipo no es buena gente. Está bien. A ver... Mirame a mí. A él. Un día antes de casarme yo me separé de tanto. No estoy más con él. ¿Qué pasó esto? Me metieron en cana. Es el único que apareció. Él se ocupa de todo. Él puso un abogado. No lo tiene que hacer. O sea, el otro representante no apareció nunca. Él sí está ocupándose... ¿Sabés qué? Algún interés debe tener. Tu papá nos cogía un poquitito. Nada. Nunca me dijo. Nunca me contó. Bueno, a mí tampoco es que me contó detalles. Pero que entre ellos las cosas estaban muy mal, eso sí lo tengo claro. Y conociéndolo a tu papá debe haber sido alguna maniobra que vio que éste hizo y que no le gustó nada. Yo tampoco tengo pruebas para acusarlo, ¿eh? Pero a mí el dato me alcanza y me sobra para que verlo lejos de Lalo a este tipo. Bien lejos. Esto es exagerado un poco también, ¿eh? Mira, chiquito, lo voy a pedir por favor y como tía. Habla con Tato. Y si Lalo está ahí, decirle que vuelva. Que le prometo pensar seriamente en la posibilidad de que juegue. ¿Eh? Si lo prometo, no me voy a ocupar. Por favor. Uh-huh. Dame la cámara.